Y vamos a seguir ahora desde el gran teatro de Liceo, siempre en diferido, el acto segundo de Julio Césare, de Julio César de Händel. Recordemos que es un larenco muy importante, encabezado por Montserrat Caballé en el rol de Cleopatra, Justino Díaz en el rol de Julio César, Patricia Pein en el rol de Cornelia y Raquel Biolotti en el rol de Sexto y que dirige el maestro Baccar. Cleopatra ha preparado una fiesta alegórica en honor a César que representa el monte Parnaso con las nueve musas. Cuando se inicia el acto se lo cuenta a Nireno para que entretenga a Julio César hasta que empiece la fiesta. En efecto, en uno de los momentos más brillantes de la representación, Cleopatra canta un área amorosa, probablemente la más conocida de todas, Vadoro Pupile Saete Damore, que Montserrat Caballé borda materialmente. Cuadro segundo. La acción transcurre en el serrallo de Ptolomeo. Cornelia es visitada por Aquiles y sus insistentes proposiciones de amor, a las que siguen las de Ptolomeo, ciertamente más torpes, a quien igualmente Cornelia rechaza con odio. Desaparece Ptolomeo, profiriendo amenazas, y Cornelia, desesperada, quiere suicidarse con una daga cuando entra Sexto, su hijo, que ha conseguido escapar de la prisión gracias a Tireno. Cornelia, mucho más serena, anima a su hijo a completar su venganza. Sexto canta entonces otra bellísima muestra de la inspiración de Händel, Langue ofeso. Cuadro tercero. Apartamento de Cleopatra. La entrevista entre César y Cleopatra continúa. Él, creyéndola todavía a la doncella Lidia, le declara su amor y le propone el matrimonio. Entra Curio, excitado, anunciando la traición de Ptolomeo, y al cabo de un momento se oyen voces de las tropas egipcias reclamando la muerte de César. Este se dispone a despedirse de la doncella, que finalmente le confiesa que es Cleopatra, y le pide que huya, a lo que éste se niega y parte decidido a enfrentarse a su enemigo. Cleopatra, desesperada, entona a una plegaria a los dioses para que protejan al romano. Sepietà di mi non senti, que pone fin al acto segundo de esta ópera. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Aquí en el escenario del Liceo y ante el trono precisamente entrevistamos brevemente a Cleopatra Montserrat Caballé y a Julio César Justino Díaz. En primer lugar, en primer lugar, en el primer lugar, a Cleopatra Montserrat Caballé, que, bueno, supongo que está muy satisfecha de esta producción, de esta gran producción que ha propiciado el Patronato por Música aquí en el Liceo. Gracias. Sí, ciertamente, es una gran producción, como se suele ver en los grandes festivales del mundo, y el hecho de que se haya producido aquí, pues, nos llena sobre todo al público y a todos de satisfacción inmensa, y al mismo tiempo también, no solo la producción, sino todos los colegas, que ha sido tan maravilloso cantar con todos, y al mismo tiempo también la orquesta que era... No, no era, no, sonaba, sonaba, se escuchaba como una de las mejores que puedan haber en Europa, y esto es un orgullo, y se tiene que decir muy alto, y se oye muy alto, desde luego. Porque tú ya habías hecho Julio César en versión de concierto y también escénica, pero no con una producción así de país. No, no con una producción así, no, y en versión de concierto la hice en Nueva York y en Londres, pero hace ya muchos años que no la volví a repetir, y estoy muy contenta de haberla vuelto a hacer y que sé aquí donde la he vuelto a recuperar. La ópera barroca, de la cual es un exponente máximo, Händel, ¿hoy en día crees que puede gustar como gustaba en aquella época de otro modo, de otra manera? Yo opino que sí, y de hecho es así en todas partes, y acabamos de ver que aquí también, por lo tanto, quiere decir que el gusto por esa especie de filigrana, que es la música barroca, existe, está y está vivo. Lo que pasa es que si no se da, parece que esté dormido, pero de dormido nada, ¿verdad, Justino? Yo creo que no, de hecho. Seguramente si le preguntase a Justino qué es lo que voy a hacer, si es más difícil su rol que el de Montserrat Caballé, diría que sí. Porque, bueno, tu rol fue estrenado por un castrato, y el rol de Julio César, ha pasado abajo Barito, ¿no? Barito no abajo. Exacto. Bueno, queda en la misma, o sea, no se han cambiado las claves, ¿no? Queda en el mismo ritro, desde luego, una octava baja. Pero refiriéndome a la pregunta que le has preguntado, Montserrat, sobre si la ópera barroca tiene público y gusta todavía, pues yo creo que sí. Fíjate, yo he hecho Julio César en Nueva York, y desde el 66, que fue que se estrenó la producción, el New York City Ópera, pues hasta ahora se han dado casi 100 funciones de Julio César. Y eso mismo te... Verdaderamente. Pero en las áreas, por ejemplo, donde juega mucho más la intención, que en la misma trama argumental, porque en las áreas no se dice nada que tenga que ver con el argumento, prácticamente, estas agilidades, estas cadencias, esto debe ser como dificilísimo, mucho más que cantar otro tipo de repertorio. La pregunta es para ambos. Conteste primero. Bueno, particularmente para mí, sí, para mi tipo de voz, sí lo es, tal vez para una voz que tenga más agilidad o más ligera, pueda ser más fácil. Para mí, tipo de voz es muy difícil, tremendamente difícil. ¿Y tú? No lo parece. No lo parece. No lo parece. Bueno, pues, fíjate, yo he estado acostumbrado a cantar mucho Bach, Handel, Rossini, así que no es una cosa nueva para mí. Cierto es que hoy en día los cantantes como nosotros tenemos que abarcar tantas escuelas desde el barroco. Entonces tienes a los italianos, Donizetti, Rossini, Verdi, entonces viene Puccini y por ahí hasta cantar obras modernas hoy en día. Así que se nos es difícil cambiar de una cosa a la otra, pero cuando yo creo que cuando hacemos este tipo de obra, Montserrat, no es cierto que tenemos que vocalizar muchísimo más. Especialmente las agilidades. Hay que mantener la voz dúctil. Sí, cierto, muy cierto. Ambos recomiendan, sin duda, que la ópera barroca se convierta pronto en repertorio normal, como pueda ser hoy en día Puccini, o Verdi, o Wagner, ¿no? ¿Lo recomendamos entre todos? Sí, sí, de acuerdo. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Gracias.